Déjame una vez, te perdono Déjame otra vez, no te conozco Yo te di, te di todo Déjame sola hoy en la mañana Déjame para allá, se va la gana Yo te di, te di todo Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Yo te confié en ti, mis secretos Y yo viví por ti, sentí completo En el final, no importa Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez 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 Y aunque me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Yo te confié en ti, en mis secretos Y yo viví por ti, sentí completo En el final, no importa Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama Cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez Siempre me dices que me amas Pero siempre en la cama cuando digo que te amo Sé que no te vale nada No me juegues como ajedrez